Finalmente, la larga espera llegó a su fin. Paraguay inaugura las clasificatorias sudamericanas esta tarde noche cuando reciba a Perú como local en Ciudad del Este, en uno de los duelos más parejos pero atractivos del calentario deportivo de la velada del jueves. Realidades opuestas, pero a la vez similares dividen a paraguayos y peruanos, que afrontarán este duelo con las esperanzas intactas, pero con actualidades futbolísticas muy diferentes. Por un lado, Paraguay salvo alguna lesión puntual, llega en óptimas condiciones mientras que Perú sufrió una gran cantidad de bajas que obligan a Juan Reynoso a trastocar la estrategia, en busca de defender sus intereses de la mejor manera posible. Después de mucho tiempo, en Paraguay se respira un ambiente de optimismo con respecto a la selección nacional, que prácticamente tirará de todo su potencial y el aliento de su gente para arrancar las clasificatorias haciendo respetar la localía ante una selección peruana que ya sabe lo que es rescatar puntos en el territorio guaraní, y que supondrá un hueso duro de roer para las aspiraciones albirrojas. Las condiciones están dadas para que seamos testigos de un verdadero espectáculo sobre el gramado del Antonio Aranda, así que acompáñame a conocer todo lo que necesitas saber antes de que la pelota empiece a rogar. La albirroja con la obligación de ganar de local y darle una alegría al pueblo paraguayo. Así como lo acaban de escuchar, si hay algo capaz de unir a todos los paraguayos y hacernos olvidar las adversidades de la vida cotidiana que se sufre en este país, es la albirroja, la selección paraguaya que una vez más volverá a contar con un enorme respaldo por parte de su gente, que se convocará en masa para asistir al crucial primer partido de las clasificatorias. Si hay algo en lo que todos estamos de acuerdo, es que esta vez ya no hay más excusas, Paraguay cuenta con una plantilla lo suficientemente calificada para volver a recuperar el prestigio y respeto perdidos de antaño, y las condiciones están dadas para que los jugadores pongan de su parte y le den una alegría a su gente, que a pesar de todo lo que nos hicieron pasar, seguimos pendientes de lo que puedan hacer dentro del terreno de juego. De manera extraoficial, se prevé que Paraguay presentará un equipo muy ofensivo y en teoría capacitado para ganar, y el mismo sería con Carlos Miguel Coronel en portería, Robert Rojas, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena y Blas Riveros en defensa. Diego Gómez y Matías Villasanti en el doble 6, con Miguel Almirón, Matías Rojas y Ramón Sousa por debajo de Gabriel Ávalos. Básicamente lo mejor que puede aspirar a poner Paraguay en base a la ausencia de Julio Enciso, un equipo con muchas caras nuevas y debutantes en las clasificatorias, pero amalgamado con la experiencia de algunos jugadores que ya van camino a su tercera y cuarta eliminatoria. Con lo cual el mix de experiencia y juventud no podría estar mejor representado en esta alineación que, salvo sorpresas de última hora como por ejemplo la inclusión del Kaku Romero Gamarra en lugar de Matías Rojas, no debería variar demasiado con respecto a lo que estamos viendo en pantalla. Por su parte, a falta de confirmación oficial, Perú arrancaría el partido con Pedro Galese en portería, Luis Advíncula, Luis Abram, Miguel Araujo y Miguel Trauco en defensa. Renato Tapia, Yosimar Yotun y Cristófer González en el medio campo, con André Carrillo, Andy Polo y Paolo Guerrero en ofensiva. A pesar de las bajas sufridas, un equipo muy respetable, con muchos jugadores de experiencia que vienen jugando juntos desde hace muchos años, por lo que Paraguay no debe confiarse. También existe la posibilidad de que Juan Reynoso sorprenda con alguna novedad de última hora, como por ejemplo la presencia de Piero Quispe, o Joao Grimaldo, jugadores jóvenes de mucho talento, llamados a ser las grandes esperanzas de la blanquirroja de cara al futuro. Basándonos en los últimos cinco partidos de cada selección, Paraguay y Perú llegan en una situación similar, con dos victorias, dos derrotas y un empate para Perú, mientras que Paraguay apenas ganó uno de sus últimos cinco partidos al mando de Guillermo Barros Esqueloto, aunque desde luego, otra será la historia cuando se jueguen por los puntos. En el apartado de estadísticas, Paraguay recibió ocho veces a Perú como local por eliminatorias, con un saldo bastante favorable de cinco victorias, dos empates y una derrota, aunque por supuesto no podemos obviar el hecho de que Perú logró puntuar en sus dos últimas visitas al territorio nacional. La última victoria oficial de la albirroja contra Perú data del año 2012, cuando Paraguay se impuso por la mínima en Asunción. Por lo tanto, Paraguay saltará al terreno de juego no sólo con la misión de cortar la mala racha frente a Perú, sino que también con la presión de una vez por todas volver a recuperar el espíritu competitivo que llevó a Paraguay a ser uno de los equipos más respetados del continente. En definitiva se avizora un partido bastante parejo, Perú no vería con malos ojos volver a rescatar un empate dada la actual situación de los lesionados, mientras que a Paraguay sólo le sirve ganar o ganar, y cualquier otro resultado sería insuficiente. Mi pronóstico es que gana Paraguay por dos goles de diferencia, creo que es momento de aprovechar el buen nivel de los jugadores y arrancar las clasificatorias con el pie derecho jugando en casa. Como siempre te invito a que compartas tu opinión en la caja de comentarios, que me cuentes cuál es tu pálpito para el partido de esta noche, y si te parece que Paraguay por fin podrá redimirse de local y darle una alegría a su gente. Lo dicho sin nada más que agregar de mi parte, yo soy Yaguarete, gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo vídeo.